De bonito, de bonito, para Chavo Loco, ¿dónde está Chavo? Noé, Bastío, ahora dice... Quisiera que tú me quieras, quisiera que tú me ames Así como el primer día, la madura nos quiere, hermano Quisiera que tú me quieras, quisiera que tú me ames Así como el primer beso, que me arroba de su vida ¡Lo ganamos solos! Quisiera que tú me quieras, quisiera que tú me ames Así como el primer día, cuando pura vos quiere, hermano Quisiera que tú me quieras, quisiera que tú me ames Así como el primer beso, que me arroba de su vida ¡Ahora dice! Feliz mi amor, de ti todo mi marido En cambio tú me pagaste con traición ¡Eso! 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 Quisiera que tú me ames Así como el primer día, así como el primer día, cuando pura vos quiere, hermano Quisiera que tú me ames 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 Así como el primer beso, que me arroba de su vida ¡Díselo! Me dice amor, bendito con mi cariño, en cambio tú me pagaste con traiciones, de querer y amarte hasta la muerte, ¿qué te pasó? ¿Dónde están esas promesas? Una más, una más. ¡Sandrita Aguilar! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Siga arriba, siga el sabor musical! ¡Eso! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Vamos, Sandrita Aguilar! ¡Cántalo, cántalo! ¡Ya que sea tu público maravilloso! ¡Arriba, Nima! ¡Vamos, señores! ¡Eso! ¡Eso! ¡Otra vez que moja el fuego! ¡Ya no sientes el fuego! ¡Juegos de amor! ¡Está quemando ella! ¡Otra vez, otra vez! ¡Solo se chocó tú! ¡Y a nuestro amor! ¡Otra vez que moja el fuego! ¡Ya no sientes el fuego! ¡Juegos de amor! ¡Está quemando ella! ¡Eso! ¡Ahora, señores! ¡Guásalo! ¡Guéalo! ¡Guásalo, guásalo, guásalo! ¡Eso! ¡Eso!